Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos uno de los días más aquí a mi canal Estamos aquí de vuelta con Nate y con Elena en Uncharted, el tesoro de Drake Y bueno gente, si recordáis en el episodio anterior, bueno, continuamos hacia la búsqueda del tesoro Tuvimos que matar a varios mercenarios, nos evitamos también algunos Llegamos hasta una cámara, una cámara a la cual tuvimos que completar un puzzle para pasar a esta de aquí En la que, bueno, Sully no está con nosotros porque Elena pisó una trampa Tuvimos que empujar a Sully para que no se le cayera la pared de encima Cosas que pasaron tío, que si no viste yo os recomiendo ver antes de este episodio Estamos dentro de la cámara más interior del santuario, de la iglesia Estamos yo creo que muy, muy cerca del tesoro Así que vamos a continuar por este pasillo de aquí, ¿verdad? De munición, vamos bien A ver, se supone que aquí no debería de haber secuaces de Gabriel Román, ¿sabes? Porque aquí se supone que no han podido entrar Y que lo digas tío Y que lo digas A ver, Elena, te diría que por allí ¿Qué pasa? Que está cerrado ¡No te caigas! Vale Vamos a obviar esto que acaba de pasar, ¿vale? Eh, a ver Vale, Nate ¿Por dónde podríamos ir? Por aquí quizá Esa V, tío Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake ¿Tienen que significar algo? Dos, cinco y siete ¿Qué tienen que significar? Otro puzzle, tío Vamos de puzzle en puzzle Vale, salta Me quedaré aquí a vigilar Mientras tú encuentras el modo de cruzar Vale Voy a buscar el modo de cruzar, Elena ¿Qué era eso? Algo se ha movido por allí arriba, tío Cinco, tres Cuatro A ver, ¿puedo mirar El libro, tío? Creo que era dos, cinco y siete Tenemos que seguir solo esas marcas Quizá En plan, tres no Pero por el contrario Cuatro tampoco Así que Pasamos Cinco Por aquí, sí Me atrevería a jugarme La que es eso Esto tiene que servir para algo Dos Aquí también, tío Vale ¿Qué podemos hacer? Que se mueva la glorieta Y eso es que nos beneficia a nosotros, ¿eh? Se mueve el mecanismo Y eso hace Sí, creo que he sido yo No sé cómo, pero creo que sí Vale Yo puedo saltar aquí arriba Sin morir No me la juego, tío Ok Subimos por aquí Que esto es lo que hemos subido Hemos movido nosotros Y ese de allí es el Seis Así que por allí, ¿no? Y este es el cinco A ver, muévete, Snake Dos Ahora por aquí Dos, cinco y siete Eran los números Allí hay un tesoro Seguramente no haya mucha cobertura aquí Veré si encuentro forma de llegar Vale, por aquí ¿Y esto dónde me lleva, tío? ¿Esto dónde me lleva? Vale, una nueva zona Dos y uno Voy a echarle un vistazo al mapa Y voy a apuntarme los números Dos, cinco y siete Vale Vale, tío Venga, pues por aquí ¡Pero tío, no te caigas! Está difícil no caerse Cinco por aquí Venga, va ¡Hostias! Esto va a estar jodido Esto va a estar jodido de cojones Vale, una Dos Vale Nate, salta No sabes ni tú cómo estás bien, Nate En serio A ver si puedo cruzar por aquí, tío Vale Y ahora Subimos y bajamos Salta Vale Ahora A partir de aquí ¿Hacia dónde? Vale Vale, estamos bien Cinco hacia arriba Está ahí la puerta, tío Está abierta Perfecto, tío ¿Cómo llegamos? Por aquí Intenta encontrar un modo de abrir esta puerta Yo estaré aquí Esperemos que haya barriles explosivos, tío Por favor ¿Qué demonios? Otra vez algo moviéndose, tío ¿Qué cojones hay aquí? No, no hay barriles explosivos Tiene que haber alguna manivela o algo Voy a morir mil veces hoy, tío Vale ¿Veis? A ver Quizás se refería a... Exacto Por aquí podemos escalar Y esto ¿Dónde nos lleva? A la zona superior Que acciona el mecanismo Que abre la puerta Y baja el puente Perfecto Gracias, Nate De nada, Elena Vale Cinco Por aquí Vamos bien Cuatro y dos Izquierda Izquierda ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Han llegado aquí? ¿En serio? Eddie Raya No sé cómo Pero han conseguido llegar aquí El último con vida Se lleva el oro ¿Has perdido? Matadlos a los dos ¿Cómo te va a hacer, tío? Se pone más interesante Tío, necesito cobertura Necesito cobertura Si no, ¿cómo los mato, chaval? Está por aquí Izquierda No viene nadie Vale, por aquí Ahí lleva Y el gordaco ese, tío Sal, sal Joder Vaya tiraco Que me ha metido Cambiamos M4 Me ha disparado, loco Vale, nos movemos Vale, bien, bien, bien Cuidado con el pavo este Vale Vale Lo tenemos Y aquí arriba hay otro Muévete que hay alguien Disparándome con una torreta Aquí también Con lanza granada Creo que no deben de quedar muchos Vamos a pillar esto Que no me queda munición Vale, pillamos M4 del pavo este Más M4 por aquí Munición Un revólver Dos revólver Venga Vamos a pillarlo Porque son dos, eh Si no Los hubiera dejado Ok, ahora Dos Hay algún tipo de mecanismo de escalera Allá arriba ¿Y cómo lo activamos? Dos nos marca por aquí No me jodas, tío Agárrate, Nate Agárrate, compadre Siete, vale Vamos bien por aquí Cuatro hacia abajo Así que nada Recordad Dos, cinco y siete ¿Dónde estáis? Tío, no he cogido ahora la munición Al haber muerto Me cago en la Al haber muerto He perdido toda la munición Que tenía Lo cual Pues ni puta gracia La verdad Vamos a activar el mecanismo Vale También se abren Las de Las de arriba Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Perde la granada Perde la granada Me ha destrozado, tío Vale ¿Quién es el de la granada, tío? ¿Quién es el de la granada, tío? Trofeo ganado Cien tiros a la cabeza ¿Quién es el de la granada? Porque me está reventando Encima tienen la Ventaja de la altura Y no podemos hacer nada Espero que esto lleve a alguna parte Yo también lo espero, Ney Si me estoy quedando sin munición Cosa mala Siete Es para la derecha Me quedo con el AK, tío Por lo menos algo ¿Mueres? Mueres Con el AK por lo menos Tenemos ataques a distancia Chaval Vale Esta puerta ¿Qué conduce? Cuatro Ni de coña Pues por aquí Uno Y siete Tenemos que seguir subiendo Vamos muy cortos de munición Sí Muy, muy cortos de munición Y aquí me da pinta de que hay algo Además hay una M4 en el suelo, creo Tiene que estar cerca, tío Tiene que estar muy cerca Nuestro antepasado Nunca lo encontró Tan solo Murió aquí En esqueleto, ¿vale? Con barba El collar Se quedó en las puertas, Ney Se quedó en las puertas Y nosotros lo vamos a encontrar Nate Venga, estás listo para seguir Sí Más que nunca Tiene que haber un modo de salir de aquí Capítulo 17 El corazón del tesoro Necesito Necesito munición Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba Eh, hay una escalera Creo que podría llegar a ella si me das impulso Prefiero la cara, la verdad Te doy impulso, Elena Te doy impulso Déjame un momento Porque no sé dónde está Murió con una espada en la mano Lo que significa que murió peleando, tío Vamos, Elena Venga, arriba Vaya, pesas más de lo que creía ¿Llegas? Llega Bájala Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Intentaré bajarla hasta donde estás Vale Eh, veo un túnel Podemos salir por aquí Vale, Elena Aligérate Hola, chicos Calma, Eddy Tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? Hay algo ¿No lo has visto? Hay algo, tío Hay algo ¿Qué cojones es eso, tío? Parecen Demónicos Yo a ti también Vale, venid Venid Vale, recarga Pilla escopeta Recarga munición de escopeta Pilla más munición Sigue recargando Pilla más munición Y cárgate a este Cuidado con las espaldas, Nate Por ahí viene otro Por ahí viene otro Fuera Vale, vale, vale Dame ya la escalera, Elena Vamos Sube, sube, Nate Sube, sube 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 antes de que suban ellos Vale, estamos a salvo, creo Pulsa IR1 para correr y disparar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Corre, 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 corre Elena, corre Nos salvamos Vale, puerta de acero, tío No pueden traspasar No lo sé Hay que pirarse de aquí ¿Dónde estamos, tío? El dorado Debieron de entrar en la cripta Y se lo llevaron Sí, pero ¿qué tiene que ver El monasterio en todo esto? No sé No me cuadra para nada Si la estatua está ahí ahora Demonios Estaríamos justo encima de ella Apuesto a que por aquí Iríamos a la superficie La corriente Parece que los nazis No pagaron la factura de la luz Maldita sea Si vamos a la sala del generador Tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ya tenemos manera de salir de aquí, Nate Gracias, Elena Tienen munición suficiente, Elena Volveré enseguida Vale No tardaré Capítulo 18 El búnker Vale, gente Pues vamos a dejar este capítulo aquí Junto antes de, bueno Ir al búnker A restaurar la corriente Para poder Salir hacia la superficie De esta ¿Cómo se llama? ¿Antiguo catapultas? No sé cómo se llama Muy bien Pero poder escapar De los demonios estos Tío Los demonios que nos han atacado Y que se han cargado A los mercenarios de Eddie Y a Eddie Espero que os haya gustado El episodio de hoy Cada vez nos acercamos más al dorado Tío Pero siempre Siempre que estamos cerca Tío Pasa algo Pasa algo Y no lo encontramos O lo cambian de lugar O se lo llevaron O pasa algo Y no lo conseguimos encontrar Nada más, gente Si os ha gustado el episodio de hoy Me encantaría que lo compartierais Y le dierais like En comentarios Me dejáis lo que queráis Y os invito a suscribiros Si no lo estáis Para que no os perdáis nada De todas las series Que subo al canal Que ya sabéis Que estoy subiendo Vídeo diario Nada más, gente Nos vemos en el siguiente episodio De Uncharted El tesoro de Drake Un saludo Cuidado